Amigos de YouTube, ¿cómo estás, Ángela? Los saludamos con mucho gusto y vamos a hablar un poco de la final de la Europa League en donde continúa o continúa el maleficio Bela Goodman, quien lanza un maleficio en 1962 al Benfica y dice, el Benfica, por no subirme el sueldo, le agarró un rencor, un resentimiento, manda este maleficio, dice, en 100 años el Benfica no va a ganar y parece que se cumple. No van a ganar sin mí y se ha cumplido ocho finales ya de Europa League que se levanten las manos. Hoy se quedan con las ganas una vez más, Pau, y pues ni hablar, podemos decir que a nivel de clubes definitivamente España pues está dominando la final de la Champions, va a ser un equipo español, ahorita ya la Europa League también, definitivamente ha sido pues un juego bastante dominado por los españoles allá en Europa del fútbol. Así es, el Sevilla quien lleva con su director técnico lleva poco tiempo, ya tiene su tercer título y se junta con la Juventus, con el Inter de Milán, con el Liverpool también en ganar tres títulos, consigue esos tres y son los únicos equipos en Europa en a ganar en esta competición. Pues fue un buen partido, creo que sí lo dejaron todo en la cancha, fue bastante largo, pero pues sí no pueden decir que no lo intentaron, definitivamente lo dieron todo, lástima por el Benfica, como dices, esa maldición, pues sigue y sigue en pie. Esto y mucho más, amigos, en el primer tiempo de Claro Sports, ahí los esperamos. Muchas gracias.